Yo soy la primera, espero que se lo hayan gozado, ahora con mucho cariño. Quiero agradecerle, antes estuve en una entrevista aquí en Pereira Diversa, agradecerle al caballero Giancarlos que me dio la entrevista y lo tenemos por aquí también, un aplauso para él, que está apoyando a los artistas locales e internacionales. Y estoy encantadamente contento por eso. También quiero enviarle un saludo a Cindy Díos, que es de aquí de Bedellín, pero veo aquí en Pereira, me ha dado un apoyo gigantesco, siempre me traslada para los que es videos musicales. Cindy, si estás viendo este video, te agradezco muchísimo, te quiero gastarte, como tiene que ser. Entonces, el siguiente tema se llama Tequeteque. Estos artistitos, déjate en cuenta que les llegó el alma de Ecuador, ¿ya? A disfrutarse el dicho, manden a DJ. Te quiero gastarte Director. Te quiero gastarte en cuenta que Matánicoриos y, Julio, se llama Tequeteque. Tengo las papas del día, todo el día, un día lo sabía para mí Yo creía que tú sabías que yo soy el rey del teque Tengo las papas del día, todo el día, un día lo sabía para mí Yo creía que tú sabías que yo soy el rey del teque Esto lo hice pa' que me respete Pues ya tal vez coge el canal de teque, señor que toquete Sigo apuntando a todos los clientes como yo nunca he conocido a los clientes Soy la paridad, viviendo con palabras bonitas A lo mejor con la capacidad, quiere vivosidad A lo mejor con la capacidad, tú mejor que yo recapacita Es que me roba un del teque No me voy a pasar tu, te preocupes que todo se llama anturo Que me piste mi estudio, pero lo pego en seguro Soy la paridad, para mí, para tú, lo pones Soy el rey del teque, 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 teque Teo las papas del día, todo el día, un día lo sabía para mí Yo creía que tú sabías que yo soy el rey del teque Teo las papas del día, todo el día, un día lo sabía para mí Yo creía que tú sabías que yo soy el rey del teque Imágenes más represalidad, más cálmene sesgo, se te quiero violentar. Por el de que falta, tigres, y que voltea. Y por mañana, no voy a unметra. Eh, eh, eh. Ti-ti, 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 vas a enamorarme de voy a tratar duro que no lo voy a poder ni hablar. Ti-ti, ti-ti, i-ti, vas a obrar, que me amas decir que eso de mal, ¡¡¡¡¡VEGAO!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Antonio Paca, Juan Paca, Juan锁, Joaquín, me tiraría hasta que me distiga lo tengo en mi Bendiciones a todo el que se me asumía ¿Y el tiempo sin mentiría? Porque soy el rey de ariqui Me hace que te hacen todos los cohetes Pa' va a ver que aquí se ve El padre que no es el que Y aquí nos vamos hablando de que su gente Pero mi tiempo se me diga Porque soy el rey de ariqui 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 Yo soy el líder técnico, que todo dice pa' que me respete Pues ya dame con el canalete que soy yo el que somete Y el que aguanta todos los billetes como yo nunca he sabido el continente Soy técnico, el líder marroneo Dije que soy técnico, el líder marroneo Dije que soy técnico, el líder marroneo Esto ya me bailo y el líder me perdeo Me perdeo, me perdeo Me perdeo, me perdeo, me perdeo Me perdeo, me perdeo, me perdeo Pasa de ropa y muchísimas gracias Gracias Buen trabajo Definitivamente muy bueno Que sweet, que sabor De esos personajes que una dice ¿Dónde saca tanta energía? Por Dios Pero después de la otra señal Muchas gracias Estoy contento, lo sabemos Estoy amañado acá, mi gente De eso el éxito De eso la gente que apoya Eso fue lo que te escuché hoy en la entrevista Estaba súper enamorado Quiere extender un poco La visa No, es el pasaporte El tiempo está día Claro, me gustaría prácticamente extenderlo Son tres meses Con prórroga cinco Y quisiera que pediran dos años Tres Porque Pereira te enamora Pero lo que te enamora es Este público La gente que vive acá No se dé mucha discriminación Pueden hacer en otra parte Pero Pereira, no Los felicito por eso De verdad, muchas gracias